Muy bienvenidos a el Futures de los Valientes y a lo que es el primer episodio o el primer capítulo de la serie Soltería, Noviazgo y Matrimonio, donde vamos a aprender aquellos secretos para vivir con plenitud cada etapa de nuestra vida. Hoy vamos a tocar el tema de la soledad, algo que a lo mejor no es un tema trending topic, no está de moda hablar de la soledad, pero es un hecho que gran parte de la población se siente sola. Podríamos decir que se trata de la pandemia del siglo XXI. Y si bien la soltería no es lo mismo que la soledad, más bien la soltería es una soledad no buscada o no deseada, pero no todas las soledades son no buscadas o no deseadas, no ha cambiado tanto la idea acerca de la soltería. En nuestra mente asociamos la soltería con la soledad porque a pesar de que hayamos cambiado el término soltería por single, que viene del inglés, bueno, ha cambiado más bien el marketing, porque el significado pues no ha cambiado. Simplemente los medios de comunicación han hecho un esfuerzo titánico por querer vender todas las bondades asociadas a la soltería. Y cuando lees todos esos blogs de psicología que hablan al respecto, lo único que ves es que están vendiendo una falsa idea acerca de lo que tiene que ser la vida. Te venden simplemente la soltería como una forma para vivir para ti mismo, de forma que solamente te están vendiendo una vida completamente egoísta. Para aquellos que están solteros, la soledad tiene un valor ambivalente. En algunos momentos es algo valorado porque aporta cierta libertad y autonomía de decisión que no se encuentra al 100% en una relación. Y por otro lado pues está toda esa parte más melancólica de tristeza asociada a la soledad. Porque sí, pues la soledad es falta de compañía y la falta de compañía siempre está relacionado, la falta de redes de apoyo con la tristeza o con una cierta inestabilidad emocional. Y todos los datos y todos los estudios nos dirigen en ese sentido. La soledad es algo que además sobre todo se siente en ciertos momentos del año donde vemos que los demás están acompañados. Para algunos esa época es la Navidad, para otros son festividades relacionadas con el amor como San Valentín en el mes de febrero. Pero realmente pocos, podríamos decir que pocos, aman la soledad que experimentan. Aunque la puedan valorar de forma intermitente, no es algo que valoren en el 100% de su tiempo. Más bien, en la mayoría del tiempo lo experimentan como algo negativo, a pesar de que uno intenta convencerse además de todas esas bondades que nos vende el marketing. Como por ejemplo, mejor estar solo que mal acompañado. La verdad es que es algo cierto, pero es mejor estar acompañado que solo. Bien acompañado que solo. Esa es la segunda parte que siempre obviamos en esa frase tan utilizada. Y esto sobre todo, esta tristeza asociada a la soledad se hace patente cuando pasamos o nos acercamos al umbral en torno a los 30-35 años. Y la cuestión es que uno diría, bueno, soltería y soledad no es lo mismo, eso es cierto. Sin embargo, hay mucha gente que está muy relacionada, pero se siente sola. ¿Por qué? Porque las relaciones habitualmente en este siglo XXI tienen lugar en el mundo de lo virtual. Y por tanto, escasea la conexión en el mundo de lo real. Deberíamos desconectarnos, deberíamos vivir una vida menos online y más offline, una vida más real. Pero lo cierto es que vivimos en una sociedad completamente internautizada. Y el individuo, de alguna forma, a pesar de estar muy conectado con los demás, se siente aislado en esta sociedad moderna. ¿Por qué? Porque falta esa conexión. Y todos los estudios científicos que hablan al respecto, pues la verdad es que asocian la soltería con una disminución de la felicidad percibida. O asocian la soledad con una disminución de felicidad percibida también. Por tanto, son dos cuestiones que, por lo general, están bastante ligadas, a pesar de que no el 100% de las personas que se encuentran en soltería se sienten solas. ¿Cómo es que llegamos o cómo es que permanecemos en la soltería? Son muchos los factores que pueden intervenir en todo esto. Pueden intervenir malas experiencias del pasado que nos marcan y, de alguna forma, activan nuestra amígdala, activan nuestro sistema límbico, evitando que nos acerquemos a cualquier cosa que se le parezca una relación, una relación ya sea de amistad o una relación ya sea de relación afectiva. De forma que eso intenta protegernos de otras malas experiencias que puedan darse, pero evita que podamos tener también buenas experiencias. Por tanto, eso lo que activa es todo nuestro sistema del miedo, nuestro sistema cerebral del miedo, y eso tiene, a lo mejor, una parte positiva de prevención de nuevas malas experiencias, sí, pero también tiene esa parte negativa de que realmente evita que podamos tener buenas experiencias, formar buenos recuerdos en un futuro. Y, a veces, también nos mantenemos en esa situación de soledad, debido a que, de alguna forma, necesitamos ayuda en temas de comunicación, en cómo nosotros nos mostramos al mundo, cómo nos comunicamos con los demás, sobre todo cuando nos sentimos algo desesperados, y eso lo perciben los que están a nuestro alrededor, y causa más rechazo que ganas de afiliación. También, además, algo que a veces no solamente causa la soledad, sino que, además, nos mantiene en la soledad, son las situaciones de desequilibrio emocional. En esas situaciones de desequilibrio emocional, obviamente, necesitamos ayuda, igual que cuando nos estamos comunicando de una forma errónea, o cuando estamos siendo llevados a nuestra soledad por medio del miedo y de una conducta evitativa de nuevas malas experiencias. Eso es algo que nos mantiene, eso es algo que nos hace vivir en soltería una y otra y otra vez, y más tiempo, y se alargan los tiempos de forma que, bueno, se nos alarga la situación, y si en algún momento pensamos que el tren se marchó, pues, finalmente, ya no solo se marchó, sino que ya el tren ya no está, ¿no? Debemos, obviamente, a veces también ese es otro miedo que nos mantiene en la soltería, aprender a estar en convivencia con otras personas. Obviamente, cuando alguien está solo, tiene su propio orden, su propia forma de hacer las cosas, y a veces tener que llegar a entendimientos con una segunda persona nos resulta algo difícil cuando ya hemos pasado años en soledad o en soltería, dependiendo de si la soledad es amada o no amada, ¿no? A eso se le une, pues, a veces la presión social que podemos sentir por nuestro entorno, y sí que es verdad que a veces simplemente otra de las cuestiones que influye en todo esto es que solo vivimos el presente, pero no estamos pensando en el futuro, con quién vamos a compartir nuestro futuro, ¿no? Está claro que debemos aprovechar los tiempos de soledad, nos aportan una libertad única, cada cosa tiene su tiempo, la soltería tiene su tiempo también, la soledad también tiene su tiempo, y debemos saber aprovechar y vivir con plenitud cada una de las etapas de nuestra vida. Debemos, además, entender, porque la sociedad nos vende algo completamente diferente, debemos entender que buscar un compañero o una compañera de vida no es algo negativo, algunos lo perciben y lo predican como una debilidad, una muestra de falta de madurez del ser humano, no es así. Estamos hechos, la raza humana está hecha para ser gregaria, por tanto, para vivir en compañía, para vivir en sociedad, y los que prediquen lo contrario simplemente pues predican algo equivocado, consejos erróneos que no van a traer felicidad a las personas, más bien todo lo contrario, en un momento dado pues puede traer un cierto conformismo, una cierta falsa sensación de bienestar, pero finalmente nos encontramos con la realidad tal cual es. Y hay una cuestión que en todo esto debemos entender, en todo esto de la soltería, y es que debemos saber esperar, y saber esperar es algo que trataremos en nuestro próximo episodio, saber esperar. ¿Por qué? Porque a veces la soltería, como decías, es el fruto de malas experiencias del pasado, no siempre, pero a veces sí. Y en tanto que sumemos más nuevas malas experiencias porque no sepamos esperar a la persona adecuada, pues al final estaremos todavía reforzando más esa activación de nuestro sistema límbico que nos estará no solamente ayudando a no tener más experiencias, sino además evitando que podamos tener buenas experiencias. Todos vuestros comentarios, todas vuestras preguntas con respecto a la soltería, las podéis hacer en comentarios, o también nos las podéis hacer llegar a mike m-i-k-e arroba elfuturesdelosvalientes punto com. Ahí os podré responder personalmente a todas vuestras dudas e inquietudes con respecto al tema de la soltería, también a vuestras quejas. Entiendo que todo lo que yo hablo no satisface a la mayoría, bueno, no satisface al 100% de las personas, espero que sí a la mayoría, pero finalmente mi propósito no es satisfacer a nadie, mi propósito es poder ayudar a la gente y si para eso hace falta dejar de satisfacer ciertos pensamientos, ciertas actitudes y ciertas predisposiciones con respecto a ciertos temas, pues para eso estamos en el Futures de los Valientes. Síguenos en los próximos capítulos de soltería, noviazgo y matrimonio donde ya os digo el propósito es aprender los secretos de vivir cada etapa de nuestra vida con plenitud de forma que, bueno, síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Telegram, en Twitter, en Twitch, también estamos estamos en Spotify y estamos en TikTok y también en iVoox, así que no hay excusa para no poder seguir todas estas, bueno, estas reflexiones en torno a la vida misma que se generan desde los diferentes perfiles de El Futuro es de los valientes. Un fuerte abrazo y ya sabéis que para mí todos los que estáis escuchando y estáis siguiendo cada una de mis intervenciones sois valientes, sois personas que estáis abiertas a la reflexión, abiertas al cambio, así que un fuerte abrazo virtual a todos vosotros sabiendo que estáis viviendo la vida con coraje y con ganas de vivirla, que es lo importante. Un fuerte abrazo a todos.